Está ingentado Está ingentado la mascota del profe Flores Tapia Aquí en Siete Gidos Un mapache Un mapache ¿Y no quiere? Profe, profe Con el profe sí ¿No quiere profe? No, pero acá en la tina Está ingentado Está ingentado papá Está ingentado la mascota del profe Flores Tapia Aquí en Siete Gidos A ver si quiere El mapache El mapache del profe Cuidado, profe No quiere el mapache ¿Cuánto tiempo tiene esta mascota, profe? Tres años, nueve meses Tres años, nueve meses Nueve meses Ahora en julio va a cumplir ya los cuatro años ¿Y de dónde proviene o qué onda? ¿De dónde proviene? ¿De dónde lo trajo? Acá en el canal Un albañil Lo atrapó Dice que oía que ladraba mucho los perros Y salió con su foco Y miró una mapacha con cinco mapachitos Y el perro se tiró a matar Cuando ya se sintió apoyado por el dueño Y se metió la mapacha a la cueva Y los cuatro mapachitos se metieron con ella Pero uno se apontó Y quedó enredado entre las malezas Y ahí llegó el amigo Con una especie como de jaula ¿Lo atrapó? Lo atrapó Y se lo llevó así arrastrando Arrastrando hasta llegar a su casa Ahí cerquita Y hasta su casa Y yo he pegado al canal Tres años tiene Tres años con nueve meses Oh, le lleva bien el tiempo Sí, porque yo lo crié como quien dice Órale Lo agarré como de dos semanas de nacido Chiquitillo parecía ¿Y con qué le alimenta, profe? Pues es una Tiene un gran abanico de alimentos Por ejemplo De la edad que lo tomé De dos semanas de nacido A ocho meses En ese inter Puro licuado Puro licuado Y como carecíamos de biberón Le empecé a dar con jeringas de esas gordas Sí, sí, sí Oye, compa Se llegó a tomar 36 jeringas Que daba bien marrigón Sí Pero ya a los ocho meses Ya no quiso saber nada De los licuados Órale Ya empezó a lo sólido Sí, le empecé a buscar Comida sólida Primero le calé con huevo de gallina ¿Y sí? Y dije No lo va a poder perforar Dije yo No, sí Le hacía un agujero Le hice un agujero El primer huevo que le di Y succionaba Succionó la pulpa Y al final Dije Pues va a dejar el huevo Este Como entero ¿No? Como bajo del agujero Hueco Hueco Pero no, compa También el cascarón Y hasta la fecha No deja cascarones abajo Muy raro Papas de mula Almeja Pensé yo También ¿De veras? Sí, le gusta el almeja Es que los mapaches Se crían ahí en los aulos Y el pescado le gusta Órale Y luego le doy tortillas Mira, mira Cómo le usan las tortillas De maíz Están tomando soda Pero como Ahorita como que se sacó de rollo El mapache Tres años y meses Véanlo El mapachón Está bien gordo Bien pesado Mira Ahí está tomando soda Mira Sí, está tomando soda Míralo Antes tomaba de la boteña Ah, yo para que tomaba el hay No, no Bueno, de la que le dé Toma, toma Míralo ¿Cree que le voy a hacer algo? No sé Pues desconoce Sí, desconoce Es muy normal esto, profe Ay, no ¿No se le ha escapado, profe? No, jamás Oh Una vez se me escapó Pero comenzaba a cachorros Oh Todavía obedecía Órale Ya está adulto Ya no sé Si me obedecía Sí, con los zapatos Estamos probando Rico pan de mujer Aquí en Siete ejidos Siete llagas, profe ¿Cómo se llama la panería? ¿No tiene nombre? Viejon No tiene nombre Nada más pan así Pan de la cuca de tabio Ah, la señora de cuca de tabio El pan de la cuca de tabio Y ahí está, mire compa Para que lo vea la raza Que en La cuca En redes sociales En todo el mundo Aquí está Bueno, no puedo hacerlos a desear Pero también bueno Híjole, profe De veras, profe Quemaditos Están más buenos Así me comí un orillo ¿No te jugo uno de De calabaza? No, no, no De piloncio, creo De piloncio Por no decirte otra cosa, profe Órale Riquísimo pan Acá Siete ejidos Ahí está Viendo la mascota Del profe Ah, te decía Cotorrito Flores Tapio Madre Es una lindeza De mascota esa Se la recomiendo a todos Nada más que hay que Tenerle su jaula Así como esa Oh, se me ha quedado muy feroz ¿Por qué? Porque llega una edad En que ya no se va a dejar Manipular Porque ya la adultez Ya son otros sentimientos Los que pasan por ellos Sí, sí, sí Se le nota Sí Entonces hay que tener Una jaula Para seguir disfrutando Porque ya es Otra etapa de vida Pero cuando está el cachorro Yo tengo Otras tomadas Cuando lo agarro Y lo Lo manipulaba Muy fácil Me lo echaba al hombro Y luego Ahora ya desde viejón Lo agarraba así Con un guante puesto Y se dejaba manipular Pero ya tiene como Tres meses Que ya no Ya no se hizo O sea Como que ya Le está otra etapa Sí, sí, sí Algo sucedió ya Sí, pues ya Extraña tal vez Su 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 hábitat Su hábitat normal Exacto Estoy por conseguir Una mapacha Ahí lo va a tranquilizar Que tiene más edad que él Tiene como cuatro años De edad No Va, se está cobrando ya Va, se está cobrando La mapacha Una feria Pues va, se va Más a gusto El mapacha Pues sí Queremos ver si Le llega una feria Cada vez A la mapacha Queremos ver si se cruza Para ver si sale La cría Ya tres clientes Que me están pidiendo Mapachitos ¿A poco? Sí, yo le digo Bueno, espérense Que haya mapachitos Ya no van a decir My teacher De siete ejidos Van a decir El mapachero De siete ejidos Voy a cambiar de nombre Con que no le gusta Ahí está de nuevo Sí, se pone ¿Quieres soda? Quistilloso Mapachi ¿Cómo se llama el mapache, profe? Se llama RU RU Pues ahí está el mapache De My teacher Flores Tapia